Y eso es, esto se llama, Solita de Rueda, Clásico, Con la gente de Voces de Minamás, que me viva por aquí, Con la banda de Rioja, Solitor, Bellavista, La gente de Juanjuy, Ricota, Zapozoa, gracias, Junto Portillo a nosotros, Estas son nuestras canciones, Originales, Para Mario Vázquez, Y su primera fase, la máxima, Acepto de Cero, Buenas, Edorito Cero, Comisión de Sobería, Salud especial, Vamos a ir, Muy bien, Muy bien, Edorito Cero, Buenas, Con la gente de Voces de Isaac, Rubén, Un abrazo fuerte, Listocito, Pinturano, Mercedes, Buenas, 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 Escucha, vendedorias. Escucha, vendedores. Y para la gente del campo. Y para todos los ejecutores. Vamos a ver. La gente de Caldero. Para Eider. Y para el escenario. Arbiturio. 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 Porque el pegado. Continúa. Bienvenido a Copita, porque a mí era. Isamar. Ingeniería de la Voz. Si me escuchas, a mi ciudad, levanten las manos. Por favor, levanten las manos. Arriba la gente de la selva. Arriba ese ambiente. Arriba ese. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito. Quiero verte siempre muy feliz ¿Dónde están? Los que se han enamorado con la música de sonido ¡Arriba, arriba, arriba! Un mucho cariño para todos ustedes Hermosas, bellas, encantadoras, trabajadoras, mujeres De nuestro centro de Juana Y aquí están los clásicos seguros Con más santo, cariño y sentimiento, abitud Los que están en la canción de Sintema Bonito, por favor, bonito La gente de Radio Series Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lozano! ¡Aquí está en el cielo! ¡Túdio, Lozano! ¡Ahí! ¡En la pelota! ¡En los cifones! ¡En Luillo, Luillo! ¡Vamos, Luillo! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio, Tricosa! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Rupe, rupe, rupe, rupe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué río! ¡Y me agarran a ti a amar y producciones! ¡Qué dices de amor! ¡Y los clásicos de oro! ¡Ahora sí! ¡Escucha mis naciones, óigalo! Te canto este tema solo para ti Me escucha y te gustará Para que me recuerdes de cualquier lugar Y así nunca me olvidarás ¡Y otra vez! Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes de cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor 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 para la novedad de San Martín para Maris San Martín y Marta Spasmo con muchas queridas ahí estamos la gente hermosa de Chica gracias por estar aquí gozando y la gente sigue llegando bienvenidos y solo se comienza donde está la marcha con las manos al río la mano al río y 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 la mano al río